El plan de infraestructura que ha pensado el país, como ya fue anunciado, procuramos atender todas las áreas que tiene necesidad el país con una cifra que para nosotros modestamente es muy importante. 12.500 millones de dólares para Uruguay en infraestructura es una cifra muy importante. Ayer o hasta ayer en Berlín escuchaba cifras respecto a los planes que se planteaban acá que me hacen ser en este sentido muy medido y muy modesto, pero para nosotros esos 12.500 millones es un gran desafío. Que procura abordar áreas que tienen que ver con el medio ambiente, con el mejoramiento en materia sanitaria del país, que tienen que ver con el desarrollo de la educación, que tienen que ver con las condiciones de vida de los uruguayos, que por otra parte es de algún modo la razón central de la acción del gobierno, pero que tienen que ver también con esas infraestructuras que nos permitan cumplir los objetivos económicos. Abrir las puertas de nuestro país y para eso, abrir las puertas para quienes llegan a nuestro país, pero abrir las puertas también para la salida de nuestras producciones del mundo. Y para eso tenemos un programa que está integrado por una fuerte inversión en el mejoramiento de la caminería, de la red de carreteras del país, elevando su nivel y procurando dar respuesta a las zonas más críticas en el sentido de que se ha concentrado el tránsito vinculado al crecimiento de algunos rubros de producción y particularmente al crecimiento de la producción de madera. Para eso, aparte de las inversiones con recursos propios del Estado, se ha promovido un programa con ocho proyectos de participación público-privado que estamos impulsando como una forma de ampliar las posibilidades de inversión. Hemos planteado también, y estamos ya en marcha, con una serie de proyectos que apuntan al crecimiento de la actividad portuaria, a la especialización de áreas del Sistema Portuario Nacional y al crecimiento de algunas áreas especializadas en el puerto de Montevideo. Y hemos también, y estamos en eso, llevando adelante un programa de mejoramiento de la infraestructura ferroviaria. Pero en este camino nos encontramos con lo que consideramos en nuestro país una muy buena oportunidad, que también acaba de ser mencionada hace unos minutos. esfuerzos. Existe la posibilidad de una inversión de 4.000, de alrededor de 4.000 a 5.000 millones de dólares en la instalación de una tercera planta celulosa, que está basada en una serie de características positivas para esta actividad que tiene el país y en la existencia de una producción de recuadra, pero esa instalación que sería beneficiosa en cuanto al crecimiento de nuestra economía, en cuanto a la generación de riqueza, en cuanto a la dinamización social y la generación de puestos de trabajo, nos exige a su vez algunas medidas concretas de infraestructura tradicionales. En materia de caminería, desde luego, en materia portuaria, en menor medida, pero también, pero especialmente en materia ferroviaria. De los 3.000 kilómetros de trazado ferroviario que hay en nuestro país, hay 300 kilómetros que no se convierten en decisivos entre Paso de los Toros, una ciudad bien en el centro de la República Oriental del Uruguay hasta el puerto de Montevideo. El trazado en general que procuramos recuperar del ferrocarril en nuestro país tiene una base, un origen de tecnología del siglo XIX y necesitamos en estos 300 kilómetros inexorablemente avanzar hacia el siglo XXI. Gracias. Gracias.